...menciones especiales a periodistas deportivos, dirigentes deportivos 2022. Y quienes reciben estas menciones especiales, recibimos con un fuerte aplauso como periodistas deportivos 2022, Hugo Sea y como dirigentes deportivos 2022, Domingo Robles. Allá de cerca a Hugo y a Hugo Robles también, para recibir esta mención especial por parte de Andrés Nación y Héctor Pelú. Y nosotros le regalamos un fuerte aplauso a ellos también. Gracias por ver el video. El agradecimiento a ellos y a cada uno de ustedes, dejando ser que se les da por nada. Un fuerte aplauso le invitamos nuevamente. Y esta foto es humana. Sacando sus fotos y continuamos. El evento recuerdo, la traje de mis redes sociales, DeportesMGP en Instagram, DeportesMGP en Instagram y arroba DeportesMGP en Twitter. Ustedes pueden subir la foto y mencionar cualquiera de estas cuentas. Y ahí, último, ponen la foto y ya se van a replicar a través de las redes sociales. Compartamos.